Gracias a todos por vuestra presencia, en especial a Pachi Presa, miembro de nuestro Consejo de Administración y director del Colno Michelena, y especialmente hoy a Eña Usai, director general de Amenábar, empresa que acaba de incorporarse como colaborador oficial de toda la edición, de la próxima edición del Cinemaldia, y muchas gracias por apuntaros a esta aventura, que es el festival y que además patrocinarán de manera especial la sección infantil del festival. Muchas gracias. El festival llega a su 67 edición. Este año ha sido el primer curso de la Elías Queregeta Cinescola, promovida por la Diputación Foral de Guipúzcoa. El festival, que se implicó activamente en su fundación, también lo ha hecho en su desarrollo académico. El equipo del festival ha creado una asignatura que permite explicar a los estudiantes las particularidades y los entresijos de una organización como es el Festival de Cine de San Sebastián. Además, gracias al seminario que tiene lugar en esta escuela, el Seminario de Crítica y Análisis, han visitado San Sebastián personalidades muy importantes del mundo del cine, entre los que destacan los dos directores de los dos festivales más importantes competitivos del mundo, Thierry Fremó, director del Festival de Canes, y Carlos Cheatrán, nuevo director del Festival de Berlín. Nos han visitado también algunos de los más importantes productores y distribuidores del panorama actual, creándose una conversación inagotable entre la escuela, el festival, la propia Tabacalera y la Filmoteca. La escuela está cubriendo nuestras expectativas, que eran muchas, incluso las están superando. Sabíamos que supondría una intensa carga de trabajo para todos, pero también sabíamos que sería algo que nos cambiaría y de lo que estaríamos orgullosos dentro de unos años. Y así está siendo. Talento berriekin dugun compromisoa programazioan izlatzen da, bai, zailo oficialeko suzendari berrien lanetan, bai, new directoretanez aietan. Baina urtean zehar geratzen ditugun ekintzetan ere ikus leiteke, esate baterako ikus mila berriak residencia programan. Horten, lehenbiziko aldiz, biegon aldi eskainiko ditu. Egunon. Iaz esan genuen, espero dugu ikasleekin arreman dialektikoa zortzia. Zalantzan jartzen gaituena, eta araldatuko gaituena. Eta horrela izaten ari da. Lehen urtean ere, azigenun ekimen bat, zinemaldia anteknologi. Horten indartuta itzuliko da. Baskire berriekin, eduki berriekin, industria profesionalei bidaratuta dagoen beste aktivitate batian. Bi mila eta emesortzian, bi mila eta seire un profesional baino gehiago izan genitun donostia zinemaldian. También en la última edición, el Festival Rubikó el compromiso que desde hace años tiene con el cine hecho por mujeres y estamos ya generando estadísticas que nos permitan saber cuantas películas vistas por el Comité de Selección están dirigidas por mujeres o tienen en sus equipos a guionistas, montadoras, directoras de fotografía o producturas ejecutivas mujeres. Y también, qué porcentaje de estas son seleccionadas e incluidas en las diferentes secciones. Por eso, a finales de este año, recojeremos los datos de la 67 edición en un informe de género que será público. Queremos que afrontamos un año apasionante y lo hacemos, como es habitual, con muchas ganas y con mucha pasión. Nos gusta empezar a contarlo ya con esta presentación de los carteles, que queremos que tenga siempre un carácter un poco divertido y que luego en el cóctel nos contéis vuestras impresiones que os han parecido los carteles. Para nosotros es un día muy bonito porque es el primer día en el que de alguna forma ponemos en común el trabajo que ya estamos haciendo y es el primer día que empezamos a recibir un feedback de algunas de las cosas que ya estamos preparando. Como veréis, los carteles mantienen la coherencia con respecto a la pasada edición, el sello del estudio gráfico Donostierra TGA y Aunan Fotografía e Ilustración. Durante dos años, el estudio TGA, que cambió la imagen del festival el año pasado, se ha encargado de los carteles. Han creado una serie de características comunes a todos ellos, como son las tipografías, como son que estén compuestos de fotografía y dibujo, y durante dos años han dotado, como veréis una vez que los enseñemos, de una coherencia a la imagen del festival. La idea es que a partir del año que viene, cada año un estudio diferente se encargue de los carteles del festival, pero respetando estas características comunes que se han puesto ya en marcha a partir del año pasado. Bueno, va, haz gaitezen atzera begirako arekin. Roberto Gabaldón, Zuzendari Mexikarrari Eskainitakoa. Lehenik eta bein, Morgan Creak egendako videoa, ikusiko dugu. Yo la quiero desesperadamente, Gabriela Locamente Y no soy experto en materia de amor Amor Lo dice usted como si fuera una palabra vacía A lo mejor está enamorado de ti ¿Y eso qué es? Que le gustas por fuera y por dentro Nunca me ha visto por dentro Me acordaría ¿Y cómo se llama esa princesa? Blancaflor Quieren casarla con un príncipe ¿Casarme, profesor? Usted conoce bien mis ideas sobre el matrimonio Esa absurda esclavitud de la mujer No puedes dejar pasar una oportunidad como esta Y mira que al hablarte así lo hago en contra de mis propios intereses ¿Cómo está tu señora? ¿Cómo podría estar? ¿Casada conmigo? Contentísima Mira, hablemos claro El matrimonio acaba con el amor Sí Porque eres la venganza ¿Venganza? Eres la muerte del amor Eres tan estúpido que no comprendes cuánto te desprecio ¿Por qué me miras con esta cara de idiota? ¿Tiene usted tal encanto para decir las peores cosas, maravilla? Que nadie se atrevería a no perdonarle sus... Sarcasmos Y a ver, ¿cómo me llamo yo? ¡Imbécil! Ahí sí me conoció ¡Ay! Yo no aguanto eso ¡Calla, Sancho! Nunca te había visto perder el dominio de tal forma Te haría falta un tramo ¡Otra! ¡Otra! Anda, emborráchate conmigo como en los buenos tiempos Que beban todos, hasta la última gota, hasta el extermín. En fin de cuentas esto no es sino un anestésico, como cualquier otro. Alcohol. ¿Cuánto tiene uno que beber para no pensarlas? Las armas. El vino en tu cabeza a decir cosas locas a tu boca. ¡Ahora sí que se va a poner bueno esto! El señor presidente del Tribunal Superior de Justicia. El señor presidente del Congreso local. El señor recaudador de rentas. Ahora sé quiénes son ustedes. Y todo lo que valen. Son los mismos que en la escuela al recibirse juraron ejercer la profesión como un sacerdocio. Con desinterés, con generosidad. Y ahora se arrodillan ante el dinero y se arrastran ante los poderosos. Ustedes pertenecen a ese círculo que triunfa en los salones y que figura en las páginas sociales de los periódicos. La heroicidad y la intrepidez del espíritu los aterrorizan. Por eso forman este fraternal grupo de elegantes tramposos que quieren corromper a todos los que tratan. ¡Viva Emiliano Zapata! ¡Viva Emiliano Zapata! ¡Viva Emiliano Zapata! ¡Viva Emiliano Zapata! Y ahora descubramos el cartel realizado a partir de un fotograma de la película Flor de Mayo. ¡Gracias! ¡Gracias! Zabalteguita Bacalera es la sección competitiva más abierta del Festival de San Sebastián, donde no hay normas ni limitaciones de estilo o tiempo. Cortos, medios, largos, ficciones, no ficciones, animaciones, series, instalaciones audiovisuales, descubrimientos de futuro o clásicos contemporáneos. Y CUS de Zagon Cartela. ¡Gracias! Horizontes latinos sailean, España nestreinatu gabeko urteko fin luzen aukeraketa da. Latinoamerican erabate do partzialki ekoitziak, Latinoamerikako cinemaigeeek susenduak naiz, munduko beste inguru batxoetako, komunitate latinoak izpide dituztenak bildu dira. Deskubramos el cartel de Horizontes latinos. New Directors es la competición internacional de primeras o segundas obras de sus cineastas. Se trata de películas inéditas que han sido realizadas en el último año. Y CUS de Zagon Cartela. Bueno, por último, ha llegado el momento de descubrir el cartel de la 67 edición del festival. ¡Gracias! 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 Como habéis visto, Penélope Cruz es la protagonista del cartel de la 67 edición realizado por el estudio TGA a partir de una fotografía de Nico Bustos. Y tenemos otro anuncio que realizar, y es que Penélope Cruz, aparte de ser la imagen del festival en 2019, será el primer premio de Anostia de esta edición. Estamos muy contentos de que Penélope haya aceptado este galardón, así como ser la imagen del festival. Yo tuve la oportunidad de hablar con ella y la verdad es que se mostró muy honrada y muy ilusionada. Los que nos sentimos muy ilusionados y honrados somos nosotros por tener como imagen del festival y como primer premio de Anostia a una actriz de la importancia de Penélope Cruz. Además, una actriz que el festival ha seguido desde sus primeros pasos porque ya vino cuando era una jovencita actriz antes de convertirse en la gran estrella que es hoy en día. Antes de dar paso a vuestras preguntas, queremos recordar a tres personas que han sido fundamentales para el festival y que han fallecido recientemente. En primer lugar, como no, a Diego Galán, el director que nos enseñó a todos que el festival podía ser un festival de todos los ciudadanos. En segundo lugar, a Luis Calparsoro y en tercero también a Juanmi Gutiérrez, dos personas muy ligadas al festival. Juanmi, además, no solo fue director, sino que también todos los años nos obsequiaba con una de sus nuevas películas. Bueno, estas tres personas durante el festival, aparte de que les dedicaremos la edición del festival, ya anunciaremos cómo, pero habrá algún pequeño homenaje o algún pequeño espacio donde podamos tomarnos todos un vino o una copa y recordarles. Por último, queremos dar las gracias a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Anónima Festival de San Sebastián, Ministerio de Cultura del Gobierno de España, Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, a la Diputación Foral de Guipuzcoa y al Ayuntamiento de San Sebastián. Asimismo, queremos agradecer a Radio Televisión Española, Movistar Plus, Audi, Kucha Bank y damos, como decía antes, la bienvenida a nuestro nuevo colaborador oficial, Amenábar, que además es patrocinador de la sección Cine Infantil. Gracias. Onako Auei, Ere, Esquerra, Kemana Idizki Egu, Eusko Jarlar Itzako, Cultura e Aizkuntza Política Saia, al Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, a Europa Creativa Media, al Programa Ibermedia, a Cooperación Española y a la Fundación Esgae. A Tabacalera, Elías Queregeta Cinescola, Museo de San Telmo, Filmoteca Vasca y Filmoteca Española, EITB, Ibaia y EPE APV, Cine Euskadi, Vasculinari Center, Airizar, Fundación Orona, Petronor, El Diario Vasco, Tecnalia, Bicontec, Chanel, que se suma también este año a nuestros compañeros de viaje en el Festival, Nespresso, Dyson, Keller, Mar de Frades, Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico, Perrier, Lluet, Arry, Cabreiroá. También queremos agradecer su apoyo a Grupo Sade, Ramiro Mata, Disdira y Ola. Y como siempre al público de San Sebastián que llena las salas y sin cuya presencia año tras año sería imposible que el Festival hubiera llegado a su 67 edición. Ahora es el momento, antes del cóctel que vamos a servir al acabar este acto, es el momento, si queréis hacer alguna pregunta, estamos a vuestra disposición. Caixo, me gustaría saber si a partir de esta edición el cartel de la sección oficial se va a vincular al Premio de Gnostia o es una cuestión de esta edición. No, para nada, son dos cosas independientes. De hecho, nosotros le hicimos la oferta del Premio de Gnostia y le dimos la oportunidad luego de que de alguna forma participara en el cartel. No, no tiene ninguna vinculación. Entre otras cosas porque para que alguien acepte o no ser la imagen del Festival aparte de querer tener el tiempo, querer participar y querer dejarte ser la imagen tiene que poder, no tiene que tener contratos con marcas que se lo impidan, etcétera, etcétera. No, no, el Premio de Gnostia y la imagen del Festival no tienen nada que ver. Es decir, que este año ha sido para nosotros una coincidencia maravillosa que ha sido posible las dos cosas. Pero bueno, nuestro objetivo sobre todo era que Penélope Cruz fuera el Premio de Gnostia este año. Luego ha podido ser la imagen del Festival y bueno, pues ya de alguna forma estamos doblemente contentos. Hola, has dicho que iba a ser el primer Premio de Gnostia. No sé si puedes decir cuántos va a haber, por lo menos un segundo sí, ¿no? Y ya que tengo el micro, ¿cómo va la sección oficial? Si nos puedes adelantar algo. Bueno, Premios de Gnostia sí, esperemos que pueda haber alguno más, nunca se puede confirmar. Sí, ya sabéis que a nosotros nos gusta que sean dos o tres premios, que estamos intentando desde hace dos años que uno de los premios tenga un carácter un poco diferente, no sea tanto a la interpretación. Bueno, pues tuvimos el primero fue Andrés Bardá, que desgraciadamente ha fallecido también este año, y el segundo fue Irozaku Koreeda, como habéis visto también en las imágenes, ¿no? Entonces, lo normal es que puedan ser dos o tres premios de Gnostia, pero bueno, un año que hubo cinco y ha habido años que ha habido uno, ¿no? Es decir, a día de hoy lo que estamos es trabajando en otros premios de Gnostia, no hay ningún otro confirmado y estamos trabajando en otras posibilidades, pero vamos, no podríamos confirmar. Y en cuanto a la sección oficial, como el resto de las secciones, vaya viendo películas. Pues creo que en la sección oficial hay cinco películas ya, cinco o seis confirmadas y otra, otro par de ellas que estamos esperando respuesta. Estamos en un momento clave, que es que la semana que viene es el Festival de Canes, el Festival de Canes, que es el más importante del mundo, competitivo, marca el calendario de todo el resto de festivales. Entonces, bueno, a partir de ahora todo se dispara. Es decir, en un mes, mes y pico tendrá que estar el 80% del festival hecho, pero bueno, va según el ritmo de cualquier año. Todas las secciones tienen ya un número de películas confirmadas, pero bueno, tenemos que esperar sobre todo porque lo más nuevo lo vamos a ver a partir de dentro de un mes aproximadamente. Hola, yo tengo otra pregunta. Penélope Cruz protagoniza el cartel. ¿Puede ser esto un guiño al cine español? Y ustedes que ven tantas películas, nos pueden decir, ¿cómo lo ven? ¿De qué salud goza el cine español? Bueno, el Festival de Cine San Sebastián es el festival más importante del Estado español. Por lo tanto, es un festival para el que el cine español tiene que ser fundamental. De la misma forma que somos un festival que está participado de cuatro instituciones, que tres son de la comunidad autónoma vasca y que además nosotros estamos en la comunidad autónoma vasca, y por lo tanto el festival también tiene que tener siempre al cine vasco en sus pensamientos. Entonces, sí, pero no lo hemos pensado como un guiño al cine español. Para nosotros, fijaros, Penélope Cruz tuvo el César de Honor el año pasado en Francia, es decir, que es un guiño al cine internacional, es un guiño al cine, porque Penélope Cruz es nuestra más internacional de nuestras actrices, la más internacional de nuestras actrices. Entonces, no lo hemos sentido como un homenaje al cine español, sinceramente, aunque insisto, es muy importante para nosotros trabajar para ser un festival importante para el cine español en general y para el cine vasco en particular. En cuanto a la situación del cine español, yo creo que atraviesa por un buen momento y, de hecho, uno de los termómetros es el Festival de Cannes. Este año en el Festival de Cannes hay varias películas españolas. Almodóvar, muy ligado al trabajo de Penélope Cruz, va a presentar su última película en el Festival de Cannes a concurso. De hecho, Penélope en estos momentos está preparando todas sus entrevistas, todo su trabajo, porque el lunes creo que ya van para acá. Pero es que, además, por ejemplo, en la sección oficial, que es En Certe en Regar, hay dos películas, la película de Oliver Laxe y la película de Albert Serra. Es decir, que realmente que en el festival, en las dos secciones oficiales, el cine español cuente con tres películas es muy importante. Es decir, además, que la película de Oliver Laxe tiene producción vasca. Es decir, uno de los productores mayoritarios de la película es Coldo Suazúa. Es decir, que realmente creo que el cine español pasa por un muy buen momento, sobre todo porque tiene mucha variedad. Es decir, tiene, como se podrá ver también en la selección que habrá en San Sebastián, tiene películas para el gran público, de calidad, tiene películas más minoritarias, películas que buscan nuevos caminos, películas que buscan contar las cosas de una manera diferente. Lo bueno es que, de alguna forma, tenemos cine de todo tipo. Y lo mismo está pasando con el cine vasco. Yo comentaba en las últimas ediciones que tenemos un cine vasco muy variado y muy interesante, como no lo hemos tenido nunca. Y además, con una repercusión internacional en festivales internacionales, con agentes de ventas internacionales, etc. Creo que es un buen momento para el cine vasco en general, para el cine español en general y para el vasco en particular. Pues, si no hay ninguna pregunta más, os agradecemos mucho vuestra presencia. Y bueno, ahora se servirá un pequeño cóctel para que podamos charlar y que nos digáis qué opináis de los carteles y si os han gustado. Muchas gracias. Invitamos a TGA a subir al escenario y para hacer la foto de familia. Una foto de familia. Gracias.